Muy delicada la situación que se está dando en torno a las declaraciones de Pepe Vila y las repercusiones. En este comentario de dónde se cae el show, les voy a revelar cuál es el auténtico temor de los ex jefes de policía que han salido al frente y que de hecho han redactado un manifiesto en contra de estas declaraciones. Pero primero, es muy importante que usted entienda, y esto no lo digo queriendo defender a Pepe Vila, porque debo decir que a mí no me hace gracia que tenga que ser una persona extranjera quien venga a poner el orden en mi casa, en este caso República Dominicana. Eso tiene implicaciones que pueden ser muy peligrosas. El juego que está llevando Luis Abinader con este tema de la reforma policial, una reforma que él mismo reconoció que no podía llevar a cabo. Oigan bien, y esto lo estoy diciendo con conocimiento de causa, y es precisamente cuando Luis Abinader comprende eso que se da a la tarea de traer a un Pepe Vila. Pepe Vila no tiene conexiones locales. Pepe Vila no tiene un hijo o una mujer o una hermana dominicana o un amigo dominicano entrañable al cual un grupito de ex jefes de la policía quiera hacerle una vuelta para luego llevarlo a tener que él ceda. No, Pepe Vila es un ser enteramente ajeno a la realidad dominicana. Pero Pepe Vila no tiene una mala hecha en República Dominicana. Por lo tanto, no se le puede extorsionar. Pepe Vila no tiene negocios hechos con un dominicano. Por lo tanto, tampoco por esa vía se le puede atacar. En síntesis, Pepe Vila no tiene ningún elemento con el cual se le pueda golpear, se le pueda doblar el pulso. Y un perfil así era el que necesitaba Luis Abinader para llevar la tan cacareada reforma. Por eso la necesidad de cara a eso de un Pepe Vila. Pero reitero, es peligroso porque se trata de un extranjero. En este caso, se trata de un español. Pero además, hay algo insólito aquí. Que tampoco la gran población se ha dado cuenta de esto. Señores, usted ve ahora a esos jefes de policía juntos. Usted lo ve haciendo causa común. Cuando en la práctica, en realidad, sin mencionar nombres, el uno no quiere saber del otro. Y yo les voy a pedir que recuerden ese dato que acabo de revelarles. Porque será materia de un análisis profundo en otro capítulo. Esos jefes de policía que están ahí, en ese manifiesto, cual si fuese un manifiesto comunista, no quieren saber unos de otros. Se llevan mal. Pero es tanta la situación que han tenido que hacer causa común. Ahí hay gente moralista. Hay gente que no en ese grupito. Y hay otros que, aunque no comparten con ninguno de los que están ahí, han salido en defensa de ellos, aunque pretendiendo defender a la policía como tal. Lo que ha dicho Pepe Vila, que repito, sigue sin causarme gracia, ha sido de tal magnitud que ha llevado a que estos individuos, obvien no sus diferencias, sino su animasversión entre sí, y hagan causa común. Ese es el punto dos. Ahora, lo tercero es lo que prometí al inicio. ¿Cuál es esa gran revelación? Señores, el gran temor que tienen esos ex jefes de policía es que estas declaraciones que hace Pepe Vila, en las cuales se habla de corrupción, sean la puerta de entrada para que se comiencen a confeccionar expedientes de corrupción en contra de unos cuantos de ellos. No necesariamente todos, pero el simple hecho de que se sepa de que ya eso es posible, los pone a todos, digamos, en incertidumbre, y hace entonces que hagan causa común, de que se dé una especie de, digamos, de unión inesperada. Ese es el auténtico temor. Que en momentos en los cuales no hay casos de corrupción, no hay casos en los cuales, digamos, la opinión pública esté enfocada en un villano X, en momentos en que el mismo Luis Sabinader ha dicho que el problema de nuestro código penal es que es un código garantista, en esos mismos momentos, y si a eso usted le añade que es cuestionable si la popularidad del presidente está arriba, está abajo, que el mismo mandatario se vea seducido a que se le dé el go a eso. Porque Pepe Vila, a diferencia de Jenny Berenice y Wilson Camacho, sí que obedece directamente al presidente. Y no necesariamente el mandatario tiene que accionar con Jenny Wilson. No, para eso está Pepe. Pepe puede ser el instrumento para que se lleven expedientes de anomalías, irregularidades, en tal o cual gestión de X jefe de la policía. Fíjense que no he dicho nombre de ninguno. No me interesa mencionar nombre de jefe de policía. Ahora, lo que sí queda claro y lo sabe cada uno de ellos es que esta iniciativa de Pepe Vila puede dar inicio a procesos judiciales por corrupción en la gestión de tal o cual exdirector de la policía. Ese es el gran temor, señores. Ellos no lo han dicho porque incluso la sola mención de la idea evoca pavor, o no, provoca, corrijo, provoca pavor en sus corazones. Ahí es donde reside el tema, señores. Y lo revelo para ustedes en este capítulo de donde se cae el show. Y también quiero recordarles, hablando de que estamos en diciembre, que el agarra 4 del lotedón te da un millón de pesos todos los domingos de este mes. Un código que se genera en el ticket que tú juegas del agarra 4 con solo cuatro números pegar 25 millones. Solo el agarra 4 del lotedón. Pero además, un millón de pesos todos los domingos del mes de diciembre. Y para culminar, señores, para culminar, luego de revelarles que el gran miedo que hay en todo esto es el hecho de que, caramba, ellos temen que se les procese. Eso es lo que están viendo. Pero al inicio dije, esto es complicado, esto no es lineal. Porque, y si en este proceso la gente termina perdiendo el total respeto o el poco de respeto que queda hacia la policía. Y si fruto de este proceso se termina asimilando la idea de que es necesario desmontar la actual policía. Y si nos quedamos sin policía nacional, yo, ojo con algo, yo no compro la idea de que hay que ver eso con recelo porque si desmontamos la policía nos quedamos indefensos ante los haitianos. No, yo no compro esa idea porque para eso está el ejército. Para eso está el Ministerio de Defensa. Ahora bien, si nos quedamos sin policía, eso inmediatamente va a crear un vacío que va a atentar contra la seguridad y va a demandar ipso facto que el Estado contrate fuerza privada para tenerla como policía. Y yo con toda seguridad les puedo vaticinar que ese proceso será más nefasto para la sociedad que tener una policía nacional. Así de simple. Es un tema delicado, no es un tema simple, no es un tema lineal, pero que no le queda a ustedes duda que aquí lo que hay detrás de esta respuesta contundente o presumiblemente contundente de estos excesos de policía a Pepe Vila es el temor a que se inicien casos por presunta corrupción en las gestiones de estos hoy exgenerales. Sí, señores, ahora tenemos en nuestros análisis y comentarios la ñapa. ¿Y cuál es la ñapa en este? Bueno, que lo que está haciendo Pepe Vila de cara a la actual Policía Nacional con el general Ten a la cabeza atenta contra los intereses de estos ex directores de la policía por el hecho de que todos ellos aún tienen sus islas de poder internamente. Señores, no es verdad que ser humano alguno una vez ostentando poder si tiene la posibilidad de mantener ese poder aunque sea en una cuota mínima va a renunciar a ella y ese es el caso con la Policía Nacional. Todo el que ha sido jefe ahí deja su estructura intacta aunque en menor medida ya que esa estructura garantiza ciertos privilegios en los cuales no tengo que entrar en detalles pero cuando Pepe habla desde el raso hasta el director lo que está hablando es precisamente de que tanto como cuando están como cuando se van de una manera u otra eso se queda eso se preserva y esos ex directores están viendo que eso está en peligro y ahí también reside o ahí hay más bien una razón más por la cual se da este pataleo hay mucha gente que está muchos dominicanos que están apoyando a Pepe Vila yo diría que no seamos tan presurosos a darle nuestro apoyo porque lo peor que puede ocurrir en República Dominicana es tener una policía nacional que venga desde la ONU mucho cuidado con eso mucho cuidado si el presidente Luis Abinader cae en esa trampa histórica la policía dominicana tiene que seguir siendo nacional yo preferiría si a eso vamos y no es que esté muy grato con esa idea yo preferiría un cuerpo policial privado antes que uno que venga directamente de la ONU bajo el pretexto de que supuestamente no se dio pie con bola con nuestra propia policía nacional pero acabar con esas islas de poder que quedaron de esos directores de la policía que pasaron por ahí es también parte de la misión de Pepe Vila y ellos lo saben clasificados de impolíticamente correcto esas fotos que ven ahí es de este apartamento en el millón está en alquiler tiene dos habitaciones tiene su balcón integrado cocina bastante amplia miren también el frente que está tiene un frente verde repleto de árboles y está en alquiler pueden miren eso qué bonito esa esa sala con ese balcón integrado y esa cocina bastante amplia pueden escribirnos al 829 741 3061 para más información sobre este apartamento en alquiler en Arroyo Hondo ahí pueden consultar precio y demás para que incluso agenden su visita para que puedan verlo con sus propios ojos todos